Que nos anunciaron que de pronto usted ayer firmaba ya el convenio del nuevo patrocinador, cuéntenos, ¿cómo le fue? Es un patrocinio grande, es un patrocinio muy importante, nos sentamos con los abogados ayer del nuevo patrocinio, el cual va a favorecerlos a ustedes mucho, va a favorecer a todos los hinchas, va a favorecer al Deportivo Cali en todo, pero económicamente también va a ser una suma muy importante anual. Ahí nos salió una cosita y pues los abogados la están cambiando, tanto lo de ellos como lo de nosotros, la reunión quedó para el lunes, pero ya el lunes puedo anunciarte y decirte tal patrocinador llegó y nos va a entrar esto. Lo que sí te puedo decir es que se logró hacer los cambios con el operador, para no mencionar nombres, el operador de la etiquetera y afortunadamente aceptaron los cambios y tenemos un respiro, vamos a tener un respiro muy grande ya mensual. Ya. ¿Quién es el nuevo consorcio que manejará la boletería del Cali? No, nosotros renovamos, cambiamos unos temas que, de verdad, Pacho, manejar este barco con las uñas es duro y sin recibir por varios años ni siquiera un centavo por boletería, eso es imposible. Como el día a día es insostenible y lo aceptaron y seguimos con ellos. Es decir, Arena continúa en las condiciones. ¿Arena continúa? Sí. ¿Y en qué condiciones para que sea más justa la relación para ellos y para el Cali? Mire, una de las cosas importantes que se logró, Pacho, aquí en mi oficina en la negociación es que nosotros necesitamos el 70% del recaudo y, claro, y que nos dejen un crédito rotativo de 3 mil millones de pesos, el cual se pagará con ese 30% del recaudo. Ah, ya. Bueno, es una buena noticia. Presidente. Claro. Claro, claro que sí. Más o menos 52 mil personas, un poco más o un poco menos, han asistido a los primeros partidos del Deportivo Cali de local. Pero nos inquieta que los resultados del local de pronto alejen al aficionado. ¿Qué le dice el grupo y qué le dice Jorge Luis Pinto al respecto? No, pues el profesor José Luis lo dijo en la rueda de prensa, reconoció y, ¿qué te puedo decir yo? Lo único que te digo yo de todo corazón, los profesores, ¿está bien? Si fueron tres o cuatro o diez que me insultaron, fueron muchos, los demás eran apoyándome. Yo salí con dolor, te lo aseguro, Pacho, con dolor en el alma, no por el resultado. Salí con dolor en el alma por el hincha. Es un hincha que está apoyando, es un hincha que está empujando y ese resultado no se lo merecían. Pero bueno, vamos a ir a Bogotá a traernos esos tres puntos, de de Sara a recuperar y también vamos a traernos los tres puntos de Santa Fe. Suena imposible, ¿no? Pero sí se va a hacer, yo estoy completamente seguro, lo hablo, el compromiso del profesor Pinto es grande. Lo que pasa es que le hemos puesto mucha presión a que tiene que meter canteranos y que tiene que meter canteranos. Entonces, él está jugando con los dos, parte y parte, parte y parte. Claro. Y necesitamos que nuestros canteranos se valoricen porque necesitamos este año sí o sí vender tres, dos, tres o cuatro canteranos. Y hablando de eso, ¿pudo llegar a un acuerdo ya con Kevin y con Congo para poder tener un flujo de caja con ellos en el cercano futuro? Ya hoy finifiqué el acuerdo con Congo, ya está firmado, ya es un hecho. Y con Kevin me reuniré ya la semana entrante. ¿Congo queda ligado al Cali por cuántos años más? Lo firmamos hasta 2023, junio del 23. Junio del 24. El 24, perdón, junio del 24. Junio del 24. Bueno, tiene un año larguito para la maniobra. Yo espero, yo realmente espero que se pueda vender, que han vendido Congo en este momento. Congo está en la edad de la MLS o en la edad para Brasil y está jugando bien y la va a meter más para él mismo ayudarse a vender rápido. Claro, claro que sí. Compañeros, el presidente del Deportivo Cali nos acompaña en la banda deportiva. Presidente, un saludo especial. Los demás patrocinadores que usted ha estado trabajando, ¿cómo van, presidente? ¿Qué puede anunciar sobre eso? Pues, hombre, tuvimos un pequeño percance, no quiero llegar a eso. Ya lo hablé y hay cosas que es mejor dejarla a un lado. Ya, estamos retomando uno que es importante, de 500 millones. Y ojalá que los chinos entiendan que hay cosas que se salen de la mano. La gente publica lo que quiere y uno no tiene control de eso. Entonces, vamos a reunirnos el miércoles para tratar de darle la última pulidita y explicarle y mostrarle documentos y todo. Y que ellos entiendan que la huya es huya y que no hay nada de cierto en eso. Presidente, con la buena tarde, doctor Luis Fernando Mena. Tuvimos la oportunidad de verlo en el estadio de Palmaseca andando por las diferentes zonas del estadio. Estaba hablando con la gente, con el periodista. Eso es importante, presidente, que usted se unte de pueblo, se unte el periodista. ¿Por qué? ¿Está dando usted la cara en todos los aspectos? Para que sepas, el título de doctor te lo regalo, te acepto el título de Prezi, que es más amigable. Yo no estoy por allá arriba, por el cielo. No, yo estoy aquí abajo con todos ustedes. Sí, yo prometí que si tenía que ponerme a dirigir el tránsito para que hubiera un ingreso más rápido y una salida más efectiva, lo hacía y lo hice. Y siempre voy a agradecerle a las tribunas porque un miércoles a las seis de la tarde, 24 mil personas. ¿Cómo tú no agradeces eso? Están empujando, nos estamos uniendo, que es lo que más vengo pidiendo. Y a toda la hinchada del Deportivo Cali, a ustedes, que son los medios importantes donde le hacen llegar a la hinchada, es lo que pensamos. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Espero que, estoy casi seguro, que para la próxima sí vamos a tener más de dos mil parqueaderos habilitados. Ya tuvimos reunión el miércoles a la una de la tarde con la CBC, con el director de la CBC. Estuve esperando la reunión con él y con la de Palmira porque no quiero entrar a limpiar o a cortar árboles o que sea maleza y que sean árboles. Y después nos llega una sanción. Ellos quieren ir a mirar y que nos digan qué podemos cortar, qué podemos limpiar y qué no. Van a ser dos ingresos y dos accesos. Y vamos a hacer el mismo sistema de semáforo. Vamos a ponerle uno minuto a un lado y 120 al otro. Donde hay más carros, 120, donde hay menos 60. Eso nos dio un resultado. Tuvimos una evacuación del estadio de hora a 40 minutos, cuando teníamos mucho más de 6 mil carros. Entonces, vamos a bajarla, vamos a bajarla. Y como lo dije, si me toca pararme allá a dirigirlo, lo hago con mucho gusto. Lo hago por respeto, por el hincha que está sacrificando su tiempo para ir a apoyar el equipo. Eso está muy bien, doctor Luis, presidente Luis Fernando Mena. Como a usted le gusta, presidente Luis Fernando Mena. Que usted le agradezca, se ha agradecido con el hincha que se sacrificó llegando al estadio a las 5, 4 y media de la tarde, 4. Doctor Luis Fernando, hablando ya del grupo de jugadores. ¿No le da la impresión a usted, y lo tocábamos en la rueda de presa con el profesor Jorge Luis Pinto, que hay algunos jugadores que la presión del público, jugar de locales, como que esa presión hay veces la sienten más que jugando como de visitante, donde se liberan de esa presión, presidente Mena. Sí, eso es real, y él me lo manifestó a mí también, la presión del público, el grande. Pero hay una cosa, de verdad, se lo agradezco a la hinchada, que por lo menos esta vez no maltrataron, no insultaron a los jugadores. Sí, se calentaron y pedían, pero hubo más respeto, y les pido a la hinchada, a un mayor respeto por los jugadores, por el departamento técnico, por todos. Respetémonos todos, que realmente la rivalidad sea la cancha, y la fraternidad sea la gradería. Y vamos a llegar lejos, y este equipo está para muchas cosas, ustedes mismos lo han visto, como se ha mejorado, y es un equipo que ya no es un equipo de 30, 40 minutos, tenemos un equipo que ha jugado hasta 105 minutos. Le cuento a Tolio Fernando que salí del estadio después del partido, usted sabe que no es fácil salirlo rápido en su carro, y está la gente tranquila, pero no están como en otras ocasiones, el año pasado, donde el hincha beligerante, vociferaba, no, el hincha ahora está tranquilo, presidente, y uno siente que hay ese apoyo, ese apoyo por parte del hincha. Si lo hay, lo siento, lo veo, y lo agradezco en el alma. Le pido a la hinchada, tengan un poco más de paciencia, tengan calma, no empecemos a desesperarnos, ya se encontró un equipo, ustedes lo vieron, un equipo que jugó contra el Tolima, jugó muy bien, y ese equipo va a seguir más fuerte, y se va a seguir poniendo más fuerte, los resultados se nos van a bajar en cantidades. Vamos a tener no un semestre, vamos a tener un buen año. En lo deportivo, en lo financiero, pues yo sigo trabajando, con respeto a Pacho y con respeto a todos ustedes, la gestión que se viene haciendo, yo pienso, pero digo, es respeto y no es arrogancia, yo pienso que lograr cerrar a 31 de diciembre con un superávit de 1.450 millones es muy importante, y dice mucho de la labor, y sobre todo, haber logrado bajar el endeudamiento en 23.000 millones, es gestión, de verdad que sí, es gestión. Ir envesando cosas que se habían firmado por el afán, como lo que te dije ahora de la etiquetería, hay otros contratos de publicidad que se firmaron a largo plazo, y seguimos buscando patrocinios, y hemos encontrado patrocinios, patrocinios pequeños. Hoy nomás estaba hablando con una señora, una dueña de unos almacenes aquí, y le dije, no, yo te voy a dar, te puedo dar LED, y te doy las facilidades de pago, págame en esta forma, en esta forma, en esta forma. Los patrocinadores grandes son muy importantes, desafortunadamente, muchos de ellos están ya pagos hasta el 24, 25, pero estoy buscando patrocinadores de 30, 40, 50 millones, 30 mil dólares, 50 mil dólares, que esos entran a sumar bastante, y no van a ocupar lugar en la camiseta. La camiseta tengo reservado para dos patrocinadores importantísimos, tenemos la clavícula, y la clavícula nos deja buena plata y hacer un contrato, por lo menos por dos años, pero no anticipar que nos anticipen los dos años, porque aquí el día a día es buscar plata, necesitar plata. No me lo estás preguntando, pero los jugadores están pagos, no estoy al día para que no se malinterprete, no estoy al día con ellos, pero no les debo 60 días. El personal que elabora, todos los compañeros de trabajo que elabora, tanto en la sede PANSE, con la sede Alex Corayef, como en el estadio, también se les pagó hoy. No todo, sigo atrasado, pero entiendan, yo recibí premios desde el 2000, de antes del 2020, que no se habían pagado, y pagué casi, pagamos casi un 70%, 80% de todos esos premios, con mucho esfuerzo, y con poca cartera, con poca plata. Entonces, paso a paso vamos saliendo adelante. ¿Que la deuda es grande? Sí, la deuda es grande. Pero mira cómo se ha ido cambiando la hinchada. Volver a enamorar esa hinchada no es cosa fácil, pero tenemos un jefe de comunicaciones y de mercadeo muy importante, que le dimos un vuelco total a lo que es la comunicación y el mercadeo del Deportivo Cali. ¿Hay más cosas por arreglar? Sí, hay muchas. Y ayer tomamos unas decisiones fuertes, que espero que los socios, los asociados, van a ser los beneficiados, y espero que entiendan las decisiones que se tomaron ayer y que se van a empezar a implementar. ¿Qué decisiones, presidente? Espero comunicárselas a ellos primero, si me entiendes. Por respeto a ellos, de ellos deben ser primero que los reciban directamente ellos. Pero te puedo decir, a partir de este mes va a haber una cartelera donde se va a demostrar cuánto ingresó y qué se hizo con el ingreso y cuánto quedó. Mensualmente se va a poner en la cartelera para que todos los asociados puedan ir y mirar. Aquí hay transparencia, aquí hay trabajo, aquí hay honorabilidad. Qué bueno, qué bueno, porque eso de venir a ensuciar es muy fácil, presidente. Para eso lo hace cualquiera. En el tema del patrocinio que usted menciona en la clavícula, ¿quiere decir que Postobón entonces no sigue? Porque Postobón está ahí en la clavícula, ¿no? Sí, lo que pasa, yo dije no, no le ponga más parche, porque la camiseta con ese parche se ve muy feo. Entonces, démosle a Postobón estos días, mientras que espero que de aquí a la semana entrante definamos cuál de las dos se va a quedar con la clavícula y ya sale Postobón. Pero con un parche blanco se ve muy feo. Y finalmente Pintuco, de mi parte, ¿no? ¿Pintuco va a pintar el estadio, presidente? No, Pintuco no va a pintar el estadio. Pintuco nos va a donar la pintura y otro patrocinador va a ser el encargado de la pintada. Presidente, buena buena tarde. Dentro de los sponsors que tiene usted en esa carpeta, ¿existe una empresa con asiento en Estados Unidos, España y Colombia, sin que nos diga el nombre? No, uno de los sponsors es la empresa 100% americana, son con franquicias aquí en Bogotá, ya arrancaron duro en Bogotá, quieren venir a Cali y nos van a patrocinar. Muy bien. Presidente, aquí está Pedro Nolasco, que lo ha preguntado el presidente Luis Hernando Mena. Gracias, Charles. Presidente, este es uno de los clásicos que hemos vivido siempre nosotros. Recuerda, Charles, aquí en Pascual. Yo lo vi a los finales de los 60, 70, 80. Cali millonario, millonario es Cali. Sí. Entonces quería decirle, presidente, tenemos un examen importantísimo y yo en particular, Pedro Nolasco, invito a toda la fanaticada verde y blanca. Usted, presidente, que es un hombre lleno de fe y que además, por todo lo que ha venido haciendo, quiero felicitarlo porque está uniendo familia. Deportivo de Cali es una familia y la prensa tiene que también estar en esa familia y la banda se vincula a esa familia para apoyarlos dura, fuertemente, como siempre lo hemos realizado. Partido importante, presidente, que sería muy bueno, muy bueno. Ojalá lograr los tres puntos. Hacemos 25 años apoyando al Cali, por buena. Pero por todo el tiempo. Entonces, presidente, creo que sería, sería un examen espectacular y si lo ganamos, genial. A millonarios. Yo estoy completamente seguro del trabajo de Jorge Luis Pinto. Estoy convencido del trabajo del profesor Arena y el lunes podemos hablar, podemos poner unos pesitos ahí en que no están juntos. Hay premio, hay premio, hay premio. Eso está bien, presidente. Eso está bien. Para mí escucho al profesor. Claro. Para mí lo escucho. Para mí lo escucho. Eso está bien. Estoy haciendo una apuesta entre amigos, para que después no me malinterprecen. Yo apuesto. Mi apuesta es entre amigos. Si me traigo los tres puntos, ustedes me invitan a una comida. Sí. Está bien. Pero con todo. Está, presidente, está. Está la apuesta. Transmitimos eso. Y no la traigo. Yo los invito. Claro. Ahí está, ¿no? Hay que... Ahí está. Remitimos el premio, no es promoción. Esa va a dar en la promoción. En la promoción. Muy bien. Presidente, le agradecemos enormemente. Pacho, Pacho, permítame un segundito que don Harold Caicedo del otro lado del mundo le quiera preguntar al presidente. A ver, hágale, Harold. Gracias, Pacho. Con el saludo especial, presidente. Conocimos que por unas declaraciones y por unas situaciones adversas contra el Deportivo Cali de Ernesto Roa se cayeron dos patrocinios. ¿Definitivamente se cayeron o hay posibilidad de reactivarlos? No, yo estoy trabajando duro en reactivarlos. Se los invité a que vengan a la oficina la semana entrante y que ellos miren todos los libros, que ellos miren todo, mostrarles todo. Como digo, yo no puedo ser responsable, ni soy responsable, ni quiero estar aquí montado, como se ha hecho en otras ocasiones, con un retrovisor y echarle la culpa a nadie. Yo me monté, yo lo acepté, yo tengo que seguir adelante, mirando hacia adelante e ir cogiendo todo lo que pasó y tratar de solventarlo. Oye, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un tipo...? Lo invité y vienen a sentarse con nosotros y que vean las cosas tal como son. Oye, pero ¿cómo es posible que un individuo como este señor Roa, que se le descubrió que era un empresario disfrazado, que inclusive sobre él hay una sanción... Sí, 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 no, 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 es que... Entonces tenemos por ahora un lado, porque ya le entregué eso a los abogados para que ellos se encarguen de eso, porque tenemos... Sí, no, no, no. Yo tengo la obligación de proteger los intereses del Deportivo Cali. Y si algo está atentando contra los intereses, yo tengo que poner a alguien que me ayude a resolver esto. Y ya lo hice. Entonces, que todo se haga legalmente como debe ser. No, sí, pero yo no me puedo quedar callado ante este personaje nefasto que aparece una vez por la cuaresma a tirar piedra, envuelto en una bandera que él mismo ha pisoteado, que es la del Deportivo Cali. Sobre él cae una sanción y esa sanción era porque se le descubrió todo lo que detrás tenía y todos sus intereses creados. Un hombre lleno de veneno que lo único que hace es perturbar. Cuando usted necesite, con mucho gusto, le anexaré pruebas del comportamiento del señor Roa en su época de empresario con chat que todavía conservo en un viejo WhatsApp. No, yo... Así que con mucho gusto. ...le voy a decir públicamente, le voy a decir, se las recibo con mucho gusto, se las entregaré al abogado, porque esto ya pasó de café a oscuro. Y yo no tengo rabia contra nadie, yo no tengo rencor contra nadie, yo no estoy señalando a nadie. Entonces, sí, se las acepto con mucho gusto y hablaré con el abogado y se las haré llegar. Sí, es que este es un personaje nefasto. Puede ser usted el presidente, en su momento Humberto Arias, o en su momento el que fuera, el que fuera. Él nunca llegó a portar, siempre llegó a asaltar, a saltar y a menoscabar. Su idea es atomizar, romper por dentro, porque su poder de aporte es mínimo. Él solamente quiere pescar en río revuelto, nada más. Un viudo de un poder que nunca ha tenido, pero que cree tener. Es un personaje nefasto. Uno de los cáncer que tiene el Deportivo Cali se llama Ernesto Roa. Un hombre lleno de mala intención, mala lechudo, mala lechudo, porque eso es lo que es él, que no aporta un carajo y que a todo el mundo que ve que está intentando hacer algo, lo golpea y lo maltrata. Por eso a mí no me extraña que se le haya parecido semejante personaje a estropearle su labor, porque esa es su especialidad. Cierto, aparte puede ser un empresario oculto, aparte de tener intereses creados y de tener componendas. A mí no me tiembla la voz para encarar a ese señor desde lo periodístico, porque es un personaje nefasto que conozco perfectamente y que sé muy bien qué es lo que lo alimenta, la destrucción y la calumnia. Pero bueno. Yo te lo digo, en la asamblea pasada él fue a poner el desorden, él fue a gritar, él fue a voz y a esperar. Nos hemos puesto a revisar, él no puede tener poder y si lo tiene no se le puede permitir la entrada. No tengo ningún problema que entre, pero que quede claro que es hablar con respeto, porque es la asamblea general de asociados y yo tengo que velar por el respeto de la asamblea, por el respeto de los asociados y yo no puedo dejar que alguien por encima mío se venga en contra. Y si eso va a pasar, hombre, si hay alguien que pueda manejar esto mejor que yo, yo doyme un paso al costado. Yo creo que estoy poniéndole interés, le estoy dando entrega y estoy mostrando resultados. Aplanar una curva ascendente como veníamos y bajarla en 23 mil millones, cerrar con un superávit de 1.450 y algo millones, eso dice mucho. Se criticó, se me criticó porque traje al gerente de Bogotá, que no era de Cali y me dieron mucho garrote. Yo tenía que romper el círculo, tenía que traer gente que no tuviera nexos con el Deportivo Cali, que no tuviera nexos con empresarios, que no tuviera idea de nada, que fuera un profesional diferente. Se me criticó porque tenía que ser un galeño, hombre, el señor Mauricio Monroy está haciendo un trabajo muy bueno, entregado, muy consciente. Después traje al auditor de nosotros y también me dieron derrote porque no era de Cali. No, yo tengo que romper lo que hay en Cali, que no vengan a decir que es que lo traje porque había intereses para ganarme. Aquí lo único que hay que ganar es la recuperación del Deportivo Cali. Sí. Este señor Ernesto Roa no tiene ninguna ética como asociado para venirse a parecer y estoy que me muero de ganas de que me llame. Estoy que me muero de ganas de que me contacte o que me ponga uno de sus aquíbanquis a que me contacte. Soy que me muero de las ganas para sacarle absolutamente todo. Es que él no tiene ni idea en qué caballo se montó en esta oportunidad. Esta vez no es como en el pasado pues que era todo a través de simplemente hablar. No, no, no. En esta oportunidad este personaje nefasto, el Cali lleno de problemas, tratando de salir adelante y si le aparece y si le aparece a este arribista hacer algo parecido, no puede ser. No puede ser. Presidente, muy amable. Yo te voy a confesar después de esa asamblea yo quedé muy molesto con él y un día me lo encontré a las seis y media de la mañana haciendo ejercicio. Él iba por el otro andén, yo venía por el otro andén, él iba bajando, yo iba subiendo y me atravesé a la calle y le dije a ver, Ernesto, dígame lo que me tiene que decir, dígamelo aquí con respeto, yo no le falto el respeto a nadie, yo no grito y tengo el chat donde dice que me le acerqué con respeto, con gallardía y que admiraba eso. Yo no le voy a perder el respeto a nadie, así no se lo merezca, se lo voy a dar. Traté de llamarlo en varias ocasiones para decirle por favor no pare eso que eso me hace daño, no a mí, al Deportivo Cali, pero hombre, llegó hasta donde llegó cuando ya me cansé después de trabajar con dos patrocinadores casi cuatro meses y vengan y me digan no, no vamos por esto, esto y esto, entonces Antier se me fue y salió y lo dije, entonces pero ustedes son un apoyo importante que necesito, de verdad que ustedes, todos los medios, el Cali los necesita, de verdad que los necesitamos su gente al Cali se le ha venido dando muy duro por todos lados y es momento en que Pacho, tú eres un caleño, yo sé que tú eres un caleño y yo te conozco desde hace mucho tiempo que tú siempre me días, yo me sentaba ahí al frente de tu cabina y lo único que yo sé hacer y lo repito, el único, yo tengo un vicio, desafortunadamente todo el mundo tiene un vicio y mi vicio es trabajar y trabajar y yo no me canso de trabajar, puede que esté enfermo, hace, hace unas semanas salí de quimioterapia, derecho al estadio, a tener comité ejecutivo y estar en el partido, bajar a ver a los jugadores, recibir los jugadores y ser de los últimos en irme y no me molesta, yo estoy entregado al Deportivo Cali no por interés, no, sí, sí tengo un interés de recuperar su grandeza y vuelvo y lo repito, así les duela a muchos, pero el Deportivo Cali tiene muchos hijos porque solamente dos equipos nos han ganado más veces que nosotros a ellos, los demás son nuestros hijos, el Deportivo Cali es el papá de casi todos los equipos del fútbol colombiano, y eso quiero devolver esa grandeza, me alegra, me alegra y le agradezco a la hinchada, yo llego y cuando empiezo a ver el estadio que se va llenando, no se imaginan la alegría que siento, el estadio es para la familia, es para disfrutarlo todos, se están sacando unos quick cams, estamos manejándolos, estamos probándolos y vamos a empezar a a gratificar a ese socio que bien sea por la pareja más más romántica o la familia más bonita o el hincha mejor comportado y darles unos premios porque se lo merecen. Quiero hacerle la última pregunta al presidente y gracias por esta deferencia, estos minutos con la banda deportiva. Pablito García, Pablo García, ¿continuará como jefe de prensa del Verde y Blanco? Mira, esa pregunta me la han hecho mucho últimamente y me preocupa. A Pablo García no se le ha despedido y no se le ha dicho nada y ya gente es verdad que Pablo lo echaron es verdad que esto Pablo sigue él está ahí que tuvo una salida en falso sí la tuvo en falso pero la la tenemos todos total y ahí sigue y está haciendo su trabajo muy bien presidente ahora sí le agradecemos enormemente una feliz tarde y bueno a seguir trabajando por esta institución muy amable bueno muchas gracias Pacho que esté muy bien que esté muy bien